El Señor Dios te ha creado a su imagen y semejanza y te ha dotado de cualidades tan hermosas que solamente Él podría ser. Te ha dado la libertad para que escojas de lo que quieras hacer, aún en contra de sus deseos. Es por eso, por ir en contra de los deseos del Señor, que perdemos la misma libertad que Él nos ha regalado. Porque creyendo hacer lo contrario a lo que Él quiera, nos creemos libres. Y es lo contrario, es cuando caemos en la privacidad de la libertad. Es cuando nos convertimos en prisioneros de nosotros mismos y de los deseos de los demás. A los jóvenes se les imponen culturas, deseos, hasta se le construye una forma de vida, un estilo de vida. Los grandes imperios que tienen en sus manos las riquezas de este mundo y que muchas veces son manejados por personas del mal, conectados a sectas satánicas e influenciados por el mismo satanás. Construyen modas, estilos de vida, frases, gestos, condiciones que te atan de por vida. Te dejas influenciar por las modas. Eres un masificado. No tienes decisiones propias. Te dejas influenciar por el medio. En cierto modo, eres un esclavo. Has perdido la libertad buscando libertad. Fíjate en esto que te voy a decir. Las aves cuando son capturadas y son sometidas a un hábitat de vida en una jaula, están privadas de la libertad, pero aún así cantan su trinar. Están felices. En cambio, tú estás libre y vives una vida amargado. Quieres morir. No tiene ilusión en la vida. Eres preso de tus mismos deseos, de tus vicios, de tu mala vida. ¿Por qué no liberarte? ¿Por qué no decidir acabar con esta miseria de vida? ¿Por qué no pensar en el único que da vida? ¿Por qué no aclamar a él, que es el dueño de la libertad, es el dueño de la vida, en este momento de desesperación en que me encuentro? ¿O al contrario, quiero cerrarme a todo lo que me rodea en este mundo y evadir mis responsabilidades? ¿Es por eso acaso que estás sumergido en el dolor, en el desencanto de la vida? ¿No quieres bañarte? ¿No te quieres arreglar? ¿No quieres cambiar de vida? ¿Piensas que ya todo está perdido? Hermano, levántate. Siempre hay un camino. En medio de la oscuridad siempre brillará una luz, luz, aún sea pequeña. Una luz que puede agigantarse y disipar la oscuridad que hay a tu alrededor. Ánimo, levántate, ponte en camino. Di, quiero ser feliz. Iré adelante, saldré adelante. Dios mío, dame tu mano que me caigo. Dame tu mano que me hundo. Ayúdame en esta situación que estoy viviendo. Y el Señor tenderá sus manos hacia ti y si permites, te sacará de ese atolladero. Deja que el Señor conduzca tu vida. Sed libre en su presencia. Sed libre como Él te creó. Amén. Amén.